Hola, soy Jorge y quiero contarles que soy de las personas que cuando voy por la calle y veo un scooter diferente que no conocía, me detengo a verlo y hasta giro la cabeza cuando pasa por mi lado, así como cuando ves un auto vacán por la avenida, ya pues, sí, pero con scooters. Y cuando visité la tienda de scooters eléctricos Urban Rider y me dijeron que me prestarían el modelo Revolt N7 para que lo testee por el tiempo que fuera necesario, me pareció genial porque es un scooter diferente y sobre todo interesante por las especificaciones que leí en su ficha técnica. El Revolt N7 tiene pinta de ser un scooter pequeño pero con cualidades que vale la pena reseñar. Empezaremos por la ficha técnica. 10.4 amperios de batería, motor de 300 watts de potencia a 36 voltios, tiene dos modos de velocidad, uno y dos. En modo uno llegas a 22 kilómetros de velocidad y en modo dos he podido llegar a los 33 kilómetros por hora. Su autonomía es de unos 30 a 35 kilómetros. Yo le llego a hacer unos 30 kilómetros de autonomía yendo a velocidad promedio de 25 kilómetros por hora. Mi peso es de 70 kilos. Me sorprendió gratamente la velocidad que pude sacarle, ya que al principio avanza lento y me da la sensación que no iría más rápido, pero luego se suelta y ya no hay quien lo pare. Y literal, no hay quien lo pare porque lleva modo crucero activado de fábrica. Esto quiere decir que al presionar el acelerador por varios segundos mantiene su velocidad a tope y solo podrás desactivarla frenando o volviendo a presionar el acelerador. Por cierto, lleva doble freno ya que cuando lo vi por primera vez pensé que tenía dos aceleradores, uno para ir rápido y el otro para ir más rápido. Y no vayan a pensar que uno es para avanzar y el otro para retroceder. No, aunque sería genial. Es como los Scooter Ninebot. El de la derecha es para avanzar y el rojo de la izquierda es para activar el freno electrónico que está en la llanta trasera porque el motor está ahí. Pero de eso hablaremos luego. El freno electrónico es débil y sirve cuando estás yendo a 10 km por hora. O sea, cuando estás en plan tranqui por la calle y no necesitas una frenada brava, ahí le metes su frenado electrónico y listo. Adicional, viene con un freno de disco en la llanta delantera que sí es el real freno del Scooter. Frena muy bien, excelente, pero recuerda tirar tu peso hacia atrás cuando lo hagas porque puede salir eyectado hacia adelante como por poco me ocurre a mí, ya que frena durísimo. No lleva suspensión de ningún tipo, sin embargo, brother, es que mira nomás estas llantas. Es de las cosas que más me llamaron la atención de este modelo de scooter que son casi tan grandes como las de un Dualtron o un Zero. Hasta me atrevería a decir que son algo más anchas. Son de 10 pulgadas, pero no estoy seguro si es 2.5 o 2.75 de ancho y eso te da un super confort a la hora de desplazarte. Te lo digo yo que he probado gran variedad de scooters con llantas sólidas de 8.5 pulgadas, las populares llantas de 10 del Xiaomi, pero unas llantas como esta es de las mejores cosas que puede tener un scooter para brindarte una buena suspensión en terrenos irregulares. Ojo, ojo que no es una 4x4 para ir por baches a lo bestia y saltando como loco las gradas, no. Este, como todo scooter, es un vehículo urbano para cuidarlo. Y yo estoy en contra de los abusos que se cometen con los scooters para uso urbano cuando se les exige a ir por trocha, piedras, etc. No al maltrato de scooters eléctricos de uso urbano. Volviendo con el Rebol N7. Cuando lo recibí, no sabía si las llantas estaban infladas a la presión correcta, por lo cual me dispuse a inflarla yo mismo. En la mayoría de los neumáticos de scooters aparece la medida de la llanta y la presión recomendada que debería tener, por lo que me dispuse a inflarla para no tener ningún inconveniente de pinchazos por falta de presión y que la máquina funcione en su mejor versión. Para la rueda delantera tiene una tapa que deberás desatornillar con un desatornillador estrella. Esto no me gustó mucho ya que ahora casi todo es con llave Allen, pero bueno, igual tenía una llave en mi caja de herramientas que sirvió para la tarea. La base es delgada, similar a la de un Xiaomi y trae una lija para mejorar la adhesión. Algo que noté es que la altura de la base es muy baja y deberás tener cuidado con algunos rompemuelles ya que podrías rasparla. Su pieza de pleado está por encima del promedio para los scooters de este rango de precio, y es que no tiene nada que ver con las pestañitas de acero reforzado que llevan otros modelos. El Revol N7 lleva un doble clamp para asegurar la indestructibilidad de la pieza, y lo he podido comprobar. Es resistente en serio, con decirte que he visto esta pieza por el valor de 300 soles en scooters de alta gama, y la venden por separado. Que la lleve puesta de fábrica es un golazo de fuera del área. El plegado es bastante sencillo, se abren ambos clamps y se levanta. Automáticamente el mástil puede doblarse y engancharse en el guardabarro trasero. Pesa unos 16 kilogramos y sigue siendo bastante ligero y transportable. Incluso lo he llevado de la misma manera que llevaba mi Xiaomi por centros comerciales y hasta en el tren eléctrico, y vaya que ayuda bastante poder trasladarlo así ya que no tienes que estar cargando todo el peso. El guardabarro trasero vibra bastante a ir en ruta, cumple su función a la perfección pero se hubiera agradecido algún soporte adicional para que no vibre tanto. Durante los días que lo tuve no presentó ninguna rajadura ni nada, sin embargo es algo que podría ocurrir con mayor uso. Esto es fácil de solucionar ya que al igual que en algunos scooters Xiaomi o Ninebot, podrías reforzar, reducir o cambiar esta pieza por alguna que encuentras en AliExpress a un precio muy accesible y listo. Tiene una pantalla con velocímetro básica en la cual encontrarás el indicador de batería con 5 barritas que te indican la carga que tiene el scooter y un velocímetro. El botón de al lado sirve para apagar y prender el scooter y si lo accionas dos veces cambias el modo de velocidad, como les dije hace un momento tiene dos modos de velocidad. Algo que me llamó la atención es su timón ya que cuando lo giras hacia la izquierda tiene un muy buen ángulo de giro pero lo más impresionante es cuando lo giras hacia la derecha ya que puedes hacerla del exorcista y girar por completo el timón en un perfecto 180. Por si me preguntan si se puede manejar de esta manera pues si se puede pero es una pésima idea, no lo hagan. No lleva ningún timbre pero si viene con esta luz LED instalada que alumbra muy bien y además te sirve como puerto de carga para un celular o lo que desees cargar. Se carga por separado y deberás retirarla de su soporte para llenarla de energía. Tiene una sola luz trasera de color rojo y está ubicada al lado derecho del scooter, siempre va encendida y no hay manera de apagarla y cuando frenas se enciende aún más. Debo mencionar que este scooter viene con un asiento instalado para los que desean ir sentados y no de pie. Yo pedí que me lo entregaran sin el asiento, sin embargo no podía abandonar a este pequeñín sin antes probarlo de esta manera y pues me di cuenta de dos cosas. La primera es que el freno de disco delantero funciona mucho mejor cuando vas sentado y la segunda es que definitivamente no me gusta ir sentado en un scooter eléctrico, pero finalmente esto es cuestión de gustos. En resumen, considero que el Rebol N7 es un muy buen scooter de entrada ya que sus 10.4 amperios de batería y llantas de 10 pulgadas super anchas te brindarán una gran experiencia al conducirlo. Es destacable el precio al que está este scooter ya que bordea los 1.800 soles y no es una máquina para nada cara que entra a competir de buena manera con equipos de similar precio y podrías considerar como tu primer scooter. Además tendrás el respaldo de una tienda como Urban Rider que cuenta con todos los repuestos para scooters y un taller especializado con todos los juguetes equipados para solucionar cualquier inconveniente. Hasta aquí el video reseña de hoy, si te gustó o sirvió no olvides apoyarme con un like y si quieres estar más al tanto de contenido similar a este puedes suscribirte al canal, tengo Instagram y Telegram, me encuentras como Jluce, sin más por ahora me despido, nos vemos en el futuro y hasta el próximo video. ¡Arriba de archi!